Continuamos, estoy recibiendo un comunicado del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo de Fuego. Informa que el 100% de control se ha establecido y 90% de liquidación en el incendio forestal del Parque Nacional del Cofre de Perote. Continuamos, productores del campo veracruzano ofrecen opciones naturales para curar el asma y bajar el colesterol a través de ingesta de raíces y de frutas de la región. Son varias las enfermedades que pueden ser curadas con remedios naturales, así lo asegura Aira Is, una comerciante que vende productos del campo. Como nosotros somos de rancho, bueno al menos yo soy de rancho, mi mamá me enseñó varias cosas del rancho, para dolores de panza. Este se llama jícaro, guaje cereal o chomo, este lo prepara en té, con vino jerez o caña y lo toman para el asma y los bronquios, para limpiar los pulmones. Otro remedio que antes usaba para fortalecer las vías respiratorias es el aceite de hígado de tiburón. Lo trae un pescador que pesca aquí mismo en altamar de la zona y él mismo lo hace, natural 100%, puede decir para limpiar el hígado y los pulmones y para varias cosas. El crucetillo es una frutita que tiene muchas propiedades, para obtener todos sus beneficios hay que partirla y echarla en una botella de vino y dejarla reposar. El crucetillo yo ya tengo años vendiéndolo aquí, este es para el cáncer, bueno su especialidad es para vendiéndolo de víboras, para bichos ponzoñosos, por ejemplo te pica una culebra o algo así, te lo tomas, no te mueres pero te ayuda a llegar al hospital, ya para que el doctor te salve, para el dolor de cabeza, chingonguña, la zica, la colitis y así sirve para varias cosas. Sin embargo si su problema es con el colesterol y los triglicéridos, la cúrcuma y el jengibre le ayudarán a bajar los niveles si lo toma a diario. El jengibre y también tengo cúrcuma fresco, ese me lo traen de San Andrés, en tecito o lo rayas en tu ensalada, yo de hecho este jengibre lo hago en rebanadas y se lo agrego a mi comida que estoy guisando, se lo agrego. Y ya si no quiero tomar café, me hago un pedacito en té con un pedacito de canela, y ahorita que están los tiempos de frío se apetece más, este te ayuda mucho para el colesterol y los triglicéridos, y si lo tomas seguido por buen tiempo te ayuda a adelgazar. Los productores ubicados en Úrsulo Galván traen diariamente sus cosechas para comercializarlas. En la cámara Ramón Pacheco, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.